Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer una partida muy pero muy buena que me salió en Solo vs Quad Que voy a hacer como una nueva serie por así decirlo acá en Youtube Que se va a llamar En busca de mi récord o algo así Porque estoy jugando muchísimas horas de Solo vs Quad Y siento que lo voy a poder superar Pero bueno, hay que meter muchos huevos y muchas pero muchas horas Así que eso, voy a hacer como una serie Voy a ponerle a todos los videos estos, los voy a poner en busca de mi récord o algo así Voy a ver, así que eso, espero que les guste mucho Esta partida es una en Solo vs Quad que me salió en el directo anterior de 21 kills Y eso, todas las partidas que me vayan saliendo en Solo vs Quad las voy a ir subiendo Así que eso, si les gusta por favor apoyen con un like Comenten el video, síganme en Instagram que es donde aviso cuando estoy en directo en Twitch Y síganme en Twitch que es donde hago los directos y sale todo esto que ustedes ven en Youtube Así que eso amigos, los espero ahí en Twitch y nos vemos durante el video Vamos para ahí ¡Suscríbete! No man, esas balas boludo, what the hell Mira cuántos muertos hay ahí, boludo Mira cuántos muertos hay amigo Hay cuatro tirados, boludo No, ni en pedo, boludo, ni en pedo remato ahí Es al pedo, man No voy a rematar, no me sirve de nada rematar ahí, man Pero se está enredando, boludo, ya fue Granadazos duros No, no, ni en pedo, no me sirve de nada remate aquí ¿Veis que hará más gente por acá? Opa Más loot ahí, eh A ver qué hay Ok, fuck it Voy a buscar pdp, bro Hay un portal allá Esta madre ¿Dónde hay gente, bro? Por acá dentro tiene que haber uno Sí, mira, acá hay gente, mira Vale, herré el escopetazo, bro ¿Cómo puedo borrar ese escopetazo? No va a hacer nada, ¿eh, qué? Ok Voy a mirar acá arriba ahora Si no hay nadie, uso el portal y fue No sé por qué, pero me imagino que tiene que haber más gente ahí adentro Estaba uno con un pico, amigo Pero bueno, ya fue Subamos Oba 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 Double barrel Ok Ok Vamos al portal Qué raro que no hay nadie acá, amigo Qué raro, bro Qué onda, luchazo ¿Estás practicando? ¿Te gusta mi nuevo nombre? ¿De Fortnite? Está épico, bro Viva Where is the people Where is the people Eso que hay ahí Una llama, bro O sea, eso quiere decir que por acá No está ni Peter Languila, bro Y como tengo pocos materiales Olvídate que lo voy a agarrar A ti el te doy, ¿no? No puede ser que no vea a nadie, man Ok Empezó lo bueno, eh Venga, va a agarrar el cofre Entonces yo lo que voy a hacer Es hacer así No No vea, bro No pega ni uno, eh Es impresionante No, 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 no Me vienen de ruta, bro No No, mira lo que es eso, man Oh my fucking God Oh my Oh my Se puede quedar quieto un segundo, brother No, man No me lo puedo creer, eh Cómo me está costando el botardo este Holy fuck No, 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 no Desde cuándo levantaron a dos Es lo que no entiendo Cuándo levantaron a dos No lo entiendo, pero bueno Mira, mira eso de allá Están de ruta Están de ruta Mirá, ahí está en el carrito Mirá, mirá, mirá Están de ruta, brother Mirá, 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 mirá Qué pocas kills Opa Mirá, 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 mirá Mirá, 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 mirá Mirá, mirá, mirá Tengo que recargar Están viniendo de ruta, ¿eh? ¿Qué hace esto? No tengo recargado No tengo recargado No tengo recargado Eso está en un tiro, mano Eso está en un tiro, amigo Está en un tiro eso No te metes a la zona, morís, bro No te metes a la zona, morís, bro ¿Dónde está el loot del otro? ¿Qué? Pará Pará que no estoy entendiendo nada Acá, por acá, por acá tiene que haber loot tipo encerrado, ¿no? Pues estoy flasheando No, era de aquel lado, ¿no? Allá era Estoy en un tiro, ¿no? Estoy en un tiro, ¿no? No, es de aquel lado, no, es de aquel lado, ¿no? ¿Dónde batea el otro? ¿Para dónde estaba muerto el otro? ¿Y si lo rullé así de ruta? Venga, bro Está bien Está tirando todo, creo Mirá, mirá, ahí está el último ¿Qué haces, bro? Ah, Dios GG ¡Gracias! Gracias.